Música Y se va a beber de siempre en el desierto, brinda mía No dejes que nada muere que has sido de mi amor No dejes que no me apague, no dejes que no me apague Siempre de mi raíz que siempre hay que brindar con las cosas Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana Calentó toda mi alma, ya no probó mi corazón Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana Calentó toda mi alma, ya no probó mi corazón Calentó toda mi alma, ya no probó mi corazón Eres el corazón en estos tiempos de locura Esperanza que algún tiempo se creció Eres el corazón en estos tiempos de locura Calentó toda mi alma, ya no probó mi corazón Eres la paz que mi mundo necesita Conchesina de mi alma, ya no es soñador Revolución tan bonita de mi vida Eres mi casa, yo seré tu luchador Eres tu solecito de mañana Te coló por mi ventana Te alentó toda mi alma Te alentó mi corazón Eres tu solecito de mañana Te coló por mi ventana Te alentó toda mi alma Te alentó mi corazón Eres tu solecito de mañana Te coló por mi ventana Te alentó toda mi alma Te alentó mi corazón Te alentó toda mi amor Te alentó toda mi alma Te alentó blocked Te alentó todo mi corazón Te alentó toda mi vida Arriba Arriba ¡Gracias! ¡Gracias!